Hoy nos reunimos en sesión extraordinaria, como todos saben, a partir del 31 de diciembre el Consejo entra en receso hasta el 1 de marzo. Hoy fuimos convocados a una sesión extraordinaria, ya que desde el Ejecutivo se presentó un proyecto donde se intenta desactivar fiestas clandestinas, eventos que se hagan fuera del horario o fuera de las normas y los protocolos establecidos por la situación sanitaria por la que hoy estamos atravesando. Hemos visto en los últimos días que se han desactivado fiestas clandestinas, conglomerados de personas. Entonces, la aplicación de multas busca desactivar estos eventos que se están dando estos últimos tiempos. ¿Hasta el momento se aplicaba algún tipo de multa a la gente que infringía justamente esto de las fiestas? Hasta el momento, por temas de fiestas y eventos, no había ninguna norma que lo aplicara. Una fiesta clandestina o un evento dentro de la casa de uno que organiza una fiesta para 30 personas. Eso no estaba sancionado. Bueno, a partir de ahora estaría sancionado este tipo de eventos. Que puede ser un privado en su casa infringiendo la normativa vigente por prevención del COVID-19. Sabemos que los últimos días los casos se han incrementado, no solo en Bariloche, sino en todo el país. Estamos a pocos días de poder estar la mayoría de la población vacunada y realmente debemos poner un freno a este tipo de eventos y que la población comprenda que hay que cuidarse y el Estado debe estar presente acompañando a los ciudadanos en este proceso. Esto fue elevado por el Ejecutivo, por el Intendente. ¿Qué posición en principio tiene el Frente de Todos? Como desde un principio, siempre acompañando las medidas que se toman para prevenir, acompañar a la ciudadanía. Estamos en un momento complejo. Entendemos la responsabilidad del Intendente. Y desde nuestro lugar siempre estuvimos dispuestos a acompañar en medidas que favorezcan a los ciudadanos. ¡Gracias!